¿Qué tal? ¿Cómo le decís? ¿Qué tal? ¿Por qué no me salen? En tu cara La Johanna te lo dijo Sorry ¿Qué? Por lo que a mí me salen a vos no te salen neutras Sorry ¿Por qué te digo? Bye, Mickey Bye, Mickey Dele Dele caballo Bye ¿Quiere contarle eso? No Miren la diana, miren la diana, no te lo encuentro Entonces Pero yo no conté bien mi infancia porque yo jugaba a la de a comer No, pero ya, ahorita ya Entonces yo como a los 17 años Yo me descarrilé ¿Qué? ¿Qué? Yo me fui a la casa Me fui primero para aquí, para donde ¿A buscar la dicha? Para el maguey ¿Para ahí te fuiste primero? Sí, yo me fui en el maguey primero ¿Cómo cabrón? No fui para los urtes ¿De acuerdo? Después no fui para los urtes ¿Con la añadora? Con la añadora Ando con camarones y yo No, pero como es Yo de la añadora Como al 24, 31, no sé qué día era No me acuerdo Me vine para aquí, para Karasucia ¿En estos días? ¿En estos días de diciembre? Ajá, porque como según la una picha Me iban a recibir ahí, una igual que yo ¿Cómo va a una picha? ¿Vale ahora? Vaya a una picha igual que yo Me ofrecieron un hospedaje Vaya, yo me vine Entonces una vez la señora Con la que yo estaba ahí en Karasucia Me vio una vez en la calle Y me dijo que sí Que yo a dónde vivía O sea que vos no te fuiste a trabajar Vos te fuiste Vaya Con unas amigas Espere, espere, espere ¿Por qué se fue de su casa entonces? ¿Por qué? ¿Por la presión? O sea, porque ya querías liberarte Yo quería probar aquello O sea, que ya lo habías probado ¿Verdad, papá? Seguramente que no Y aquí va Me voy a hacer una prueba Pero me voy a arreglar la cara ¿A quién le ha aprendido eso? Camarón Fue así, mire Aquí hay el 4 Camarón Fue así, mire Cuando él Silencio, por favor Cuando él se juntió a la casa Fue por este motivo Él prácticamente ya no le quería hacer caso En total Y mi mamá No le hacía caso prácticamente en nada Sí En nada Entonces mi papá le dijo Hablé con él Mi hijo le dijo Porque él salía Para donde él quería O sea, sin decirle nada a nadie O sea, llegaba la hora que él quería De la madrugada De la noche O sea, sin decirle nada a nadie Entonces mi papá le dijo Oye, usted ya se quiere mandar solito Y todavía está en la casa Le dijo mi papá Y le dijo Si usted se quiere mandar solo Le dijo Usted todavía está a cargo Aquí en la casa O sea, come y bebe aquí en la casa Le dijo mi papá Usted decide si en la calle Le va a ir mejor Le dijo O cree que le va a ir mejor Aquí en la casa Le dijo mi papá Entonces mi papá le dijo Tome una decisión Le dijo Decida usted Le dijo Pero o sea Por lo menos cuando usted Aquí en la casa Obedezca Mi papá No le queda en esa casa Nada, nada Definitivamente Incluso hasta se le arreglaba Y usted no me diga que no Hasta se le arreglaba A mi papá Entonces Él tomó la decisión De irse No es que no haya aguantado La presión No aguantó hacer caso En la casa O sea Que mi papá No aguantó estar bajo Las reglas del hogar No era porque ellos Se opusieran a lo que él era Porque no se oponían A lo que él era Ya habían aceptado En ese tiempo Ya lo habían aceptado Entonces Ya aceptó también A Armando Pues Armando O sea O sea Que si usted se va A los dos A las de tuya Pues La Entonces Eso puede Que Este No No Mi papá le puso Le puso a él Silencio 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 Definitivamente Se siente mal Con nosotros Es un poco Parecido De usted Entonces Él decidió Por ese Pero como Dicen Que el hijo Siempre En la Biblia Está escrito Más que todo Está escrito Porque el hijo Regresa Entonces Cuando regresó Ya venía Definitivamente Mujer No Mujer no Porque no Mujer de apariencia De apariencia Ya venía Definitivamente Vaya Pero ya Todo eso Ya voy a contar Yo también La historia Porque ya Lo vi yo Y todas las cosas Y todas las cosas Pero va Continuemos Miki Te fuiste de tu casa A los 17 años Llegaste donde las amigas Y O sea Ya declaradas También va O sea Vaya La señora Con la que yo estaba Me vio una vez en la calle Y me preguntó Que yo donde vivía Yo le dije Que vivía Con las bichas esas Y entonces Ella me dijo Si quiere Vengase para mi casa Me dijo Porque ahí Le va a ir mal Me dijo Ahí donde está Le va a ir mal Yo como ya Lo conocía Yo le hice caso Y yo me fui con ella Y a la señora La primera vez Que la mirabas Ajá Pero entonces Como Pirrira El de la Ena Estaba ahí Entonces Pirrira Le dijo Que nombre Le dijo Se ha traído Una buena persona Para acá Le dijo Porque Que era vos Ajá Le puede ayudar A no sé qué No sé cuándo Blablabla Es el bosado Robert Vaya Porque Robert Había pasado Unos tiempos Uff si ustedes quieren frente y ya está como en el túnel de la libertad entonces como ella me sacó de las garras de ellas entonces después yo les caía mal porque la señora me compraba mi ropa mis zapatos y todo yo tenía todo de y entonces eso es lo que no le gustó quizás y entonces ya yo les caía mal y entonces una vez que yo andaba en la calle yo venía a comprar tortillas me quedan a duros y comenzó bien yo a que la pola te pasó de mariposa de mariposa la vida y le va de la mano quien cree que yo no soy un marico y yo yo no empecé a gritar y a gritar y alivio yendo para la casa saliendo para la casa de la señora y llegué y me dijo que me pasaba y le dije que me querían dar duro los bichos y sale la señora con el escuadrón y le dieron duro a los bichos a las bichas y vos te sentiste realizada porque te habían defendido porque yo no me daba miedo pelear así como yo pura uña ni importa y además que la mariposa lo acaba y entonces yo yo no tiempo ella me compró mi ni mi postizo tú qué mi postizo mi postizo mi postizo mi postizo y todavía vaya como yo tenía mi pelo hasta aquí entonces ella me dijo te voy a comprar un volado de esto y me lo compró entonces yo me hacía mi cola yo me ponía el postizo yo salía bien rica a la calle con shortitos cabezas de mujer y así te dije y ajá también me las ponía dicen no, nunca usé eso porque me caían mal porque me caían mal yo usaba un doblador de pestañas y así venía bien y así y así vaya uy quién es eso vaya entonces yo yo salía a la calle de cara sucia a comprar y todo eso alertado yo andaba por la parada y todo eso y entonces la señora me querían bastante neta que me caía así ya no me quería tanto que cuando cuando yo le dije que me iban a ir para la casa la señora sí lloró y el niño que ella tenía porque tenía un niño como de 6 años lo perdiste también sí un niño como de 6 años el niño sí lloró pero como yo a él lo cuidaba y me daba la comida yo le daba la comida yo lo cambiaba yo lo mandaba para la escuela yo le hacía la comida cuando llegaba a la escuela yo le daba la escuela ajá entonces había había veces que ella me dejaba a mí cuidando el negocio ella se ajá 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 qué negocio tenía Vicky ajá 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 que despachar, yo tenía que observar si iban aquí y cobrar pero y si te buscaban a vos? de gratis? yo no podía y usted como sabe? es que allí esta es la pregunta la señora de acá tiene eso solo para cajeros los buscan pero vos también has echado tus tiros allí? allí no, pero por fuera allí hacía allí hacía el contacto allí hacía el contacto allí hacía el contacto la cosa era así yo andaba bien rica porque yo ponía brastia también si unos trapitas espere que la pregunta va después para que si quiere un tip usted después la pregunta a él yo le ponía la la bolada y entonces vaya después que me ponía brastia yo andaba allí como que era una chucha me habían dientes por ahí y entonces yo no podía hacer esas cosas o sea a mi me salían porque me sobraban pero ahí cuando yo pasaba a dejar una bebida podían tocar nada más si permitía eso si obvio todavia vendiendo cosas que quieren jajajaja que marica entonces podían tocar solo podían tocar el producto jajaja marica entonces había unas muchachas que trabajaban bien bastante bien porque o sea rentables a eso te refieres? si que las buscaban bastante si bastante había una que era y no les tenias envidia a ellas? no te llevabas bien con ellas? me respetaban quizás porque sabían que yo estaba con ellas y si me hacían algo a mi es como que se metieron con ellas permiso no no pases me sacas falta y entonces entonces yo con ellas si me llevaba super bien entonces a mi me decían Vicky yo era la Vicky vean a la Vicky y que no eras Stephanie pues? no Vicky si pero cuando nació Stephanie entonces? ay loca va a ver cuando nació y va a ver cuando murió no no la suya hija no se preocupe entonces ella me decían Vicky ella no me decían Vicky entonces me quedaba caliente me decían Vicky y entonces la señora siempre así cuando la Wendy llegaba que vos llegabas en veces en Tuk Tuk pero yo llegaba a la casa de la señora ajá como yo estaba en la casa de la señora que quede claro verdad pero Wendy yo estaba en la casa de la señora yo no estaba en el negocio yo estaba ahí cuando ella nada mas salía a comprar que yo tenía que ir a cuidar y luego yo me regresaba para la casa porque yo estaba en la casa de la señora como sirvienta como sirvienta algo así porque obvio hija si yo salía a barrer a la calle que iba a pensar la gente que era maricón y cuando salía vestido de mujer decían extra bestia porque yo pero eso sí que la señora tampoco me dejaba salir de noche yo no podía yo a las 7 tenía que salir adentro ya no me dejaba salir ella solamente que ella saliera salía yo vaya entonces la señora tenía una hija en Estados Unidos y la hija le mandaba el dinero y siempre me mandaba a mi 20 dólares para que comprar algo para que entonces yo lo primero que pensaba era en cosméticos porque yo tenía que andar bien repellada la cara siempre que juguete si vas a decir yo tenía que andar bien repellada la cara me echaba 3 bases si yo venía bien repellada a mi no me veía ni una espinilla yo era una diva te echabas un poco yo me ponía bastante base porque la base la base hacía que no se veía la espinilla entonces yo me ponía bastante base me ponía 3 capas de base luego me ponía el polvo y el bigote me ponía sombra pero un tono suave luego me ponía el cabaline luego el pestañol no, nunca me hice las cejas yo llegaba de la Silvia yo venía de la Lidia pero a la casa no iba ajá no iba a la casa y mi mamá muriéndose de la afición que a ver dónde estaba y que no la miraban pasar por ahí y es que él llegaba pero no se dejaba ver de noche una vez no dio cuenta que pasó y dijeron que él era mi mamá muriéndose mi mamá muriéndose mi mamá muriéndose mi papá me decía que venga un ratito y Miki me dijo que no leía cuando yo cuando leía me llevaba cosas a mami porque eso sí siempre estuvo que siempre le mandaba a comprar cosas de comer siempre le mandaba las cosas de comer me decía Miki las fue a recoger al servillo siempre yo iba a recogerlas al servillo me decía Miki yo también si así venía cuando la señora me decía me decía quita este dinero o sea ella siempre me daba un dinero a mi lo que pensaba era venir a comprar cosas para el mami y venirselas a dejar pero como yo no podía llegar a la casa entonces le decía la única que le quedaba atrás pero no quería mami a él no quería al servillo siempre hacía así o sea siempre yo o sea yo pensaba en ella siempre vaya entonces entonces Don Caballo pero espérate que ahora va a surgir el milagro va espérame pero regresamos al siguiente video cuál va a ser mi grau a ver en el otro video me cuéntame espérame